...de los Estados Unidos y vine para ver con mis propios ojos el buen trabajo que ustedes están haciendo y con el apoyo de Rendón, con Don Pilar y su equipo. El único mensaje que yo vengo a darles es que nosotros en los Estados Unidos los apoyamos mucho. Como ven ustedes en nuestro símbolo de la USAID, dice ahí las palabras del pueblo de los Estados Unidos. A ustedes. Les abrimos los brazos para apoyarlos, para que sepan que nosotros estamos con ustedes y juntos vamos a tener proyectos así tan bonitos como los que vemos hoy. Entonces, yo simplemente soy un mensajero. Yo cuando vuelva a la embajada le voy a decir a mis jefes y al embajador qué tan bonitos proyectos tienen aquí, que la gente está entusiasmada y que ellos están haciendo el trabajo del proyecto. Son ellos los que cuentan. Nosotros solamente estamos financiando, dándoles asesoría, pero ustedes son los que van a ser el éxito en estos proyectos. Y muchas gracias. 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 Gracias.